La Asociación de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Oaxaca anunció los temas que se hablarán en la Mesa Redonda que se realizará el próximo miércoles 10 de septiembre. La Mesa Redonda de Periodismo Deportivo forma parte de la primera jornada de periodismo denominada Ética y Poder, la cual se realizará en el Salón La Tormenta de la Univas. Los temas a tratar serán Deporte Profesional, Deporte Amateur y la evolución del periodismo deportivo en Oaxaca, para posteriormente dar paso a las preguntas y respuestas con el público. Por último, el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos, Víctor Hugo Villanueva, invitó a todo el público a que asista y conozca el periodismo deportivo local. Para MBM Deportes, Jair Toledo.